Vamos a trabajar la problemática de las energías renovables con salida de la tecnología. Gracias a esta variedad, Tecnología TIC Arata. En el momento de la que se llama Leire Borroño Aldizu, le llama TIC, es a Rodrigo Ruiz. Leire Borroño es ingeniero de organización industrial con un máster en planificación y gestión sostenible de la energía. En la actualidad, Leire está cursando un doctorado en la Universidad de Holborn como parte de un proyecto europeo en Sistema. Su investigación se centra en los modelos de propiedad para sistemas energéticos renovables e integrados. Y anteriormente ha trabajado para la ONG de la NESA Nordic Gold Center, o Mineral Energy, donde su especialidad eran los aspectos económicos y sociales de la energía. Su objetivo es ayudar a acelerar la transición a sistemas energéticos 100% renovables, a la vez que fomenta el desarrollo de comunidades locales, sostenibles y resilientes. Por otro lado, Rodrigo Ruiz viene desde Valladolid, es miembro cofundador de Energética, la cooperativa local y primer presidente. Actualmente forma parte del equipo técnico de dicha cooperativa y es participante activo en diversas iniciativas y activismos de la ciudad de Valladolid. Fue activista en ecologistas en acción y plataforma por un nuevo modelo energético antes de dedicar prácticamente toda su energía a ayudar a la creación de energéticos. Es ingeniero industrial y máster de investigación en energía y medio ambiente. También es un librero de viejo en el rincón del Ábrego, en la villa de Urueña, a la que muy amablemente nos invita a ir. Y bueno, sin más presentaciones, vamos al turno, a Leire y posteriormente a Rodrigo. En el turno de preguntas vamos a enfocarnos primero en lo que nos vaya a contar Rodrigo porque él va a tener que marchar a menos cuarto. Entonces, las preguntas que tengáis que sean primero para Rodrigo, en el turno de preguntas y luego ya nos quedaremos con Leire hasta el final. Es que Ricasco, Aurea. Es que Ricasco, hola. Está en un onda nori. Y bueno, como ha comentado, a mí me ha tocado trabajar con el tema de la energía, sobre todo en Dinamarca, y por eso, bueno, dentro de esta temática de energías renovables, más allá de la tecnología, voy a intentar daros un poco la perspectiva de Dinamarca y algunos ejemplos que os traigo de país. Entonces, dentro de una publicación que hicimos ya en el 2015, que es esta, si alguien quiere llevarse alguna copia más tarde, decimos que ya no hay barreras tecnológicas o económicas para un salto significativo hacia un 100% renovable. Entonces, por ejemplo, este informe que publicó IENA, Rethinking Energy, en 2015, dice que los gastos, los costes de las energías renovables se han reducido drásticamente y ha hecho posible que sean competitivas con las energías fósiles. Y en este otro informe que se publicó a finales del año pasado, hacen una comparativa de los costes nivelados de la energía y cómo ha sido su evolución desde el año 2010 hasta el año 2017. Y se ve que en la gran mayoría de casos, las energías renovables quedan dentro de ese rango de precios de las energías fósiles o incluso por debajo. Entonces, ha sido un salto de reducción de costes muy significativo. Y ya se ven tendencias a nivel mundial desde el año 2012 en el que se está invirtiendo más en potencia de energías renovables que en potencia de energías fósiles y nucleares en su conjunto. Y se ve que cada vez el margen o la diferencia entre uno y otro es mayor. Otro tema interesante es que, si bien los que más están invirtiendo o los que más están instalando energías renovables son las primeras potencias económicas mundiales las que más están invirtiendo en función de su PIB son países que están en vías de desarrollo como pueden ser Bolivia, Senegal, Jordania o Honduras. Que es algo muy interesante. No son países que necesitan electricidad para poder desarrollarse, que necesitan electricidad para poder satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Y el método o las tecnologías más baratas que encuentran son las renovables. Y es por eso que lo están haciendo. Entonces, sí que nos suele tocar de vez en cuando encontrarnos con algún escéptico por el camino que nos diga que el 100% renovable no es posible. Bueno, yo si hay alguno en esta aula le invitaría a leerse este artículo que acaban de publicar entre otros algunos investigadores desde la Universidad de Álbor, donde prueban que sí que es viable técnicamente. Luego habrá otros muchos retos a los que tengamos que hacer frente para llegar a ello. Pero bueno, es un artículo que está abierto, que es a coste cero y que todo el mundo puede tener acceso. ¿Vale? Si hay alguien que es de leer. Entonces, los retos actuales para llegar al 100% renovable son principalmente políticos y sociales. Entonces, tenemos que entender que el 100% renovable dependerá de los procesos políticos que se vayan a dar y de cómo esto vaya a influenciar las diferentes decisiones que se vayan a tomar. Y cómo los diferentes actores estén influenciando ese proceso político. Para explicar esto, bueno, está la teoría que hace uno de los profesores de la Universidad de Álbor y de lo que él llama la democracia innovadora. ¿Vale? Para explicaros lo que es la democracia innovadora, os voy a explicar primero un poco lo que él habla de los diferentes enfoques políticos que se han dado dentro de la transición energética en Dinamarca. Uno de ellos sería el neoliberal, donde se cree que el mercado es todopoderoso y en el que las nuevas tecnologías deberían entrar en el momento en que sean competitivas con las anteriores que ya están ahí. Entonces, se cree que este mercado es perfecto y que, salvo alguna pequeña imperfección como la necesidad de integrar, por ejemplo, o de internalizar, mejor dicho, los costes de las emisiones, pues siempre nos va a dar un equilibrio óptimo. Las mejores tecnologías, las más competitivas, van a ser las que están ahí. Obviamente, esto resulta en que no hay ayudas a las renovables, por ejemplo. Otra opción sería lo que se llama el institucional, en el que nos damos cuenta de que las tecnologías no solamente son tecnologías, de que el mercado es imperfecto porque está diseñado e influenciado por las personas y que, bueno, pues hay que intentar adaptarlo y hay que ir intentar mejorándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues se intenta ayudar, pero también hay una ideología, una base dentro de esta ideología que dice que todos los actores que están dentro del mercado van a transitar a ese 100% renovable y que todos quieren hacer un cambio de tecnología. Lo cual no es cierto, ¿vale? Porque se ve que cuando analizamos cuál es el valor añadido que generan los diferentes actores dentro de la cadena de generación y suministro de electricidad, va a haber un cambio muy grande de lo que es un sistema basado en energía fósil, lo que es un sistema basado en tecnologías de generación que no utilizan combustibles. Entonces, el valor añadido va a estar en un sitio muy diferente y, por lo tanto, las empresas del viejo mercado o del viejo sistema van a intentar siempre parar esa transición, ¿no? Entonces, lo que él comenta es que para que se dé una transición y una transición justa, debemos crear un enfoque político o un proceso político que esté basado en la innovación y en la democracia. Entonces, sí que es verdad que los actores del mercado antiguo, los que dependen, que sobre todo mineras, empresas de energía, etc., van a seguir participando en estos debates, pero hay que darles más espacio y más recursos a las nuevas empresas que se dediquen al diseño, a la generación de tecnologías renovables y también a las ONGs, a los centros de investigación independientes y a la ciudadanía en general. Y que tiene que haber un equilibrio entre el poder de todos estos agentes para realmente poder alcanzar los objetivos que como conjunto y como sociedad queremos llegar, ¿no? Es un poco esto lo que él mencionaba y lo que decía que hace posible que se inicie la transición energética en Dinamarca, que ahora mismo quizá no se esté dando como se dio antiguamente, pero que va a ser una de las claves para poder hacer esa transición y para poder tener esa transición justa. Entonces, uno de los cambios que se están dando y que va a ser muy importante es que las comunidades locales y los ciudadanos no van a pasar parte también como nuevos actores que independen del mercado. Y esto nos lleva a la pregunta de quiénes van a ser los propietarios de los sistemas energéticos del futuro. Y mucha gente podría decir, bueno, los de siempre, ¿no? Las grandes empresas, al final quieras que no, pues van a seguir siendo ellas. Lo interesante son los cambios que se están dando, ¿vale? En este informe que llaman Energy Atlas y que ha sido publicado este mismo año, comparan las 20 empresas energéticas que más produjeron en Alemania en el año 2015 y lo que produjeron las instalaciones que pertenecen a la ciudadanía, ya sea de manera privada o como cooperativas. Y se ve que los ciudadanos serían la empresa número 14 en el país, en Alemania. O sea, un cambio increíble que se está dando en países no solamente como Alemania, sino en otros muchos lados, ¿no? Y es que en el mismo informe presentan otro estudio que se realizó el año pasado en el que analizan la capacidad económica de los ciudadanos en la Unión Europea para participar como inversores en la transición energética. Entonces, ahí se ve por diferentes países la capacidad que tendría cada uno y un poco en qué tecnologías podría invertir el ciudadano. En el caso de Dinamarca, que es muy conocido por la participación ciudadana, el 31% más o menos de los aerogeneradores queda en manos de pequeños inversores, de ciudadanos, de granjeros, de cooperativas, de empresas municipales, fundaciones, etc. Y el 99% del calor que se suministra queda en manos de la ciudadanía también, en los sistemas de district heating o en las redes de climatización. Se calcula que hay unas 400 empresas que operan estas redes de district heating, de ellas, 340 son cooperativas y 50 son empresas municipales. Entonces, hay una participación ciudadana, hay una propiedad ciudadana muy significativa en este país. Y otra de las grandes preguntas que quizá nos deberíamos plantear es ¿cómo van a influenciar y afectar los diferentes actores y propietarios a la transición energética? Por una parte, obviamente van a afectar a qué tecnologías se vayan a escoger para esa transición y para la transformación de nuestros sistemas energéticos. Diferentes tipos de propietarios, algunos quizá abogarán por irnos a la eólica en mar, mientras que otros preferirán quizá proyectos más pequeños de eólica en tierra o de fotovoltaica o lo que pueda ser. Obviamente, las grandes empresas y las empresas que ya están dentro del mercado intentarán promover aquellas tecnologías que más se parezcan a las que se están utilizando ahora y que son de un carácter más centralizado y en el que ellas puedan tener un mayor valor añadido por los costes y las actividades de operación y de mantenimiento que pueden tener. ¿Qué implica eso para la ciudadanía y para los gastos? Ya hemos visto que offshore siempre va a ser, probablemente, de momento al menos, ha sido más caro que la eólica en tierra, que la solar concentrada también está siendo todavía y ya veremos cómo evoluciona mucho más cara y qué significan eso para la ciudadanía y para los consumidores. Por otra parte, lo que ya estaba comentando, ¿qué costes va a suponer eso? Y ya no solamente por las tecnologías, sino porque para una misma tecnología, diferentes tipos de propietarios tienen diferentes costes. Ya pueden ser costes porque, por ejemplo, en el caso de que haya oposición local a un proyecto que se está dando mucho y se está dando en muchos países europeos, pues hay proyectos enteros o planes enteros que se están echando hacia atrás. Todo eso tiene un coste que al final los que terminamos pagando somos los consumidores y los que pagamos los impuestos. Y también el tiempo que nos va a hacer falta para esa transición. Si las grandes empresas que ya estaban en el mercado y se dedicaban a las energías fósiles y a la energía nuclear van a ralentizar ese proceso, ¿qué va a implicar eso para nuestro medio ambiente y qué va a implicar también para el cambio climático? Y por otro lado, en función de quién tome esas decisiones o quién puede influenciar más esas decisiones, pues cuáles van a ser los beneficios medioambientales, económicos y sociales y cómo se van a distribuir esos beneficios entre los diferentes actores y entre la ciudadanía. Entonces, para seguir un poco con el tema de la oposición local a diferentes proyectos energéticos y en particular a los de energía renovable, que entiendo que son ya el presente y el futuro, hablaros un poco de la situación de la eólica en Dinamarca. Dinamarca ha sido un país en el que ha sido la ciudadanía quien ha impulsado las energías renovables y principalmente el desarrollo de la energía eólica. Pero se han dado grandes cambios a día de hoy. No es tanto la ciudadanía o no es tanto las comunidades las que promueven esos proyectos, sino más inversores externos a esas comunidades y se están dando muchos casos de oposición. Hay alrededor de 110 grupos locales de protesta, que para un país con 5 millones y medio de habitantes pues es bastante. Y lo que nosotros vemos en nuestra investigación es que no es tanto la protesta contra los aerogeneradores o los parques eólicos en sí, sino contra el modelo que hay detrás de esos parques. Y es que, bueno, si lo llevamos a los extremos, tenemos por una parte un modelo en el que la comunidad participa, decide cómo se van a llevar a cabo esos proyectos, dónde van a ir, se hace abierto para que todo el mundo no solamente pueda opinar, sino si quiere también pueda ser partícipe en esa propiedad. Y en el otro extremo tenemos un inversor o una gran empresa que viene a nuestra comunidad, quiere plantar ahí un parque eólico grande y para ello, bueno, pues hay que derribar varias viviendas por temas relacionados con la normativa y en zonas rurales, pues esto es un gran impacto porque las familias se mueven de esos pueblos donde vivían a otras zonas, las escuelas sufren, la economía local sufre y entran en una espiral negativa. Y bueno, aunque parezca quizá una imagen un poco exagerada a la que veis en la parte de la derecha, pues quizá, no sé si habéis hablado estos días de los desplazamientos de pueblos indígenas en México, en Kenia, etc., por grandes proyectos eólicos, no es tanta exageración. Y os cuento un poco por qué, porque en Dinamarca también se están dando casos negativos. Y este ejemplo es el de una zona que se llama Norikenge y sería el segundo proyecto eólico que va a ir dentro de esa misma zona. Este es el primero que podéis ver con 13 aerogeneradores del año 2009, con una potencia total de casi 30 megavatios. Es una zona súper bonita. Así sería cuando instalen los nuevos 40 aerogeneradores que se han propuesto. Es una visualización, todavía no está en ahí. Este sería lo mismo, pero he visto desde otra zona para que veáis que hay diferentes viviendas en la zona. En Dinamarca hay muchas zonas en las que quizá la densidad de población no sea muy alta, pero las viviendas o las granjas están esparcidas, entonces prácticamente en todo proyecto eólico vas a terminar entrando en conflicto, por llamarlo de alguna manera, o teniendo impactos sobre los residentes de la zona. Y esto sería el proyecto con los nuevos aerogeneradores. Y así sería como se vería desde arriba en un mapa. Los 13 y luego 4 líneas más. Y estos serían los impactos acústicos de ese proyecto. La normativa danesa dice que dentro de las líneas rojas no puede vivir nadie, salvo que sean propietarios del parque. Y dentro de la línea azul puede haber viviendas individuales, pero no puede haber pueblos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si veis en la parte de abajo, ahí hay un pequeño pueblo que entra dentro de la línea azul. Entonces, lo que ha ocurrido es que la gran empresa que está detrás de este proyecto, que luego además también hay algunos granjeros, ha comprado 19 viviendas. Antes de que el proyecto incluso haya conseguido la aprobación de los municipios que están involucrados aquí. ¿Qué pasa? Esas 19 viviendas se van a tirar abajo. Y se mueve hacia el sur la barrera de uno de los pueblos que está en esa zona. Y obviamente, pues esto tiene unos impactos muy grandes para la ciudadanía que vive ahí. Es una zona rural, un pueblo pequeño, donde la escuela ya tiene problemas porque son muy pocos niños. Y se están empezando a plantear, y ya son, bueno, llevan varios años planteándose qué va a significar esto para nuestros niños y qué va a significar esto para nuestra comunidad. ¿No? Y bueno, no es un debate solamente que se da a nivel local, porque lo vemos en los medios a nivel nacional también. Aquí un ejemplo, Battenfall, que es la gran empresa que está detrás de este proyecto, demuele un pueblo y construye un parque eólico. Yo cuando leí este título dije, madre mía, esto va a ser horrible, ¿les van a poner a caldo? Pues no. Entonces, aquí dicen que de esta manera acaban con los residentes de la zona que se vayan a quejar. Que la gente por fin puede vender sus viviendas y marcharse a otro lado, básicamente. Y que los ayuntamientos están súper contentos porque algunas de esas viviendas o de esos edificios estaban abandonados y en mal estado y de esta manera ya no van a crear una mala imagen. Y yo pensé, joder, lo dudo. Bueno, pues aquí llegan los vecinos. El vandalismo de Battenfall contra una comunidad local. ¿No? Que era lo que se esperaba. O sea, es que la gente... Hay veces que en las ciudades no sé qué se piensan de las zonas rurales. Entonces, pues bueno, se quejaron. Y Battenfall, pues vuelve a hablar, ¿no? Dice, los aerogeneradores benefician a todas las partes a nivel local. Porque dicen que casi el 50% podría quedar en manos de la ciudadanía. Y te pones a analizar, y esto es verdad, pero hasta cierto punto. El 20% en Dinamarca de todo aerogenerador de más de 25 metros se tiene que ofrecer a los ciudadanos que viven en la zona. Por norma. No porque los promotores de proyectos quieran. Y el otro 30 y algo por ciento restante es de un pequeño grupo de granjeros y de dueños de terrenos de la zona que habían presentado un proyecto eólico aparte. Que luego los ayuntamientos decidieron unir para que vayan dentro del mismo proyecto y dentro del mismo análisis de impactos medioambientales. Entonces, esto de que van a dar casi el 50% a la comunidad local pues es una verdad un poco a medias. Y bueno, ya se crea tanto revuelo y hay tanto debate a nivel nacional en el que empiezan a participar diferentes actores. Y entre ellos... Ah, no, este es otro que viene... Bueno, pues que han hecho algunas declaraciones desde Battenfall diciendo estamos aquí para crecer y seremos muy agresivos. Entonces, claro, se cree que el periodista que cogió esta frase pues la puso un poco fuera de contexto de lo que ellos querían decir seguramente. ¿Qué pasa? Que es un poco más añadir más leña al fuego de ese debate que ya estaba bastante grande. Y bueno, pues al final entran, por ejemplo, los investigadores de la Universidad de Albor diciendo que el modelo de Battenfall no asegura el respaldo local, que no van a conseguir ese apoyo local para llevar el proyecto adelante, y que además no crea desarrollo local cuando las grandes compañías de energía gestionan grandes proyectos eólicos. O sea, que toda esa riqueza que se genera se va fuera, se va a otro sitio. Y al final, pues llegamos a lo de siempre, ¿no? Lo que dicen de los que se enriquecen y los que se empobrecen. Y bueno, este es un caso muy interesante, un caso que hemos estado investigando desde diferentes organizaciones y desde diferentes centros de investigación. Y este es un día que pudimos ir a visitar pues a gente que había comenzado el movimiento ciudadano de este pueblo, ¿no? Y el señor que veis ahí de pie y hablando es un artista local y él dijo ese día yo siempre había apoyado las energías renovables porque siempre me habían parecido algo positivo. Y de repente cuando me dicen que me van a plantar este parque eólico al lado de mi casa, porque su casa es la más cercana a este nuevo parque eólico, me doy cuenta de que estoy en contra. Y eso me genera un conflicto personal a mí que no sé cómo lidiar con ello, ¿no? Entonces llama al fundador, a uno de los fundadores del Folk Center, que es donde trabajaba yo antes, y le pregunta qué hacer. Y el fundador le dice ¿por qué no intentáis que parte de los beneficios que se van a generar con esos aerogeneradores se queden dentro de la comunidad y podáis utilizarlos para proyectos de desarrollo local? Para evitar que la comunidad vaya muriendo poco a poco y por todo lo contrario podéis utilizarlo para revitalizar esa comunidad, ¿no? Y entonces ellos cogen esta idea y dicen venga, a ver cómo se la presentamos al resto de la gente. Y esta es Kirsten, también otra artista local, que organizó varios talleres para explicar el concepto a la gente. Y uno de los talleres lo hicieron en la escuela local, porque bueno, pues son uno de los grandes afectados de este proyecto, ¿no? Lo hicieron por los niños. Llevaron material y les dijeron vamos a hacer un eólico y vamos a poner una cartel. Y cada uno va a tener un cartel y un eólico. Entonces en ese cartel queremos que escribáis para qué queréis utilizar el dinero de los aerogeneradores. Entonces, claro, hay un montón de ideas, ¿no? Pues un teatro para los niños, queremos hacer tal, un montón de ideas. Y luego pusieron, unieron los eólicos a esa idea de qué querían hacer los niños en la escuela. Y eso fue, pues, un proyecto súper bonito. Luego pusieron todos los aerogeneradores que ellos habían construido con sus carteles delante del cole. Y también se hicieron talleres con los adultos, ¿no? Para informarles y formaron parte de diferentes asociaciones, organizaciones, etcétera, para que supieran qué significaba y cómo se podía hacer. Entonces, a diferencia de otras muchas comunidades, esta comunidad de aquí decide no ponerse a ese parque eólico porque sí, sino empezar un proceso de diálogo con el ayuntamiento y con la empresa de energía que va a llevar a cabo, que está promoviendo ese proyecto, ¿no? Entonces ellos dicen, mira, nosotros nos parece bien que hagáis el proyecto, pero nos gustaría que fuesen menos aerogeneradores para que tengan menos impacto. Y también nos gustaría que el 20% fuese de propiedad comunitaria, para que nosotros pudiésemos utilizar parte del dinero para proyectos de desarrollo local. Tristemente, pues bueno, los ayuntamientos han dicho que les apoyaban, luego no les apoyaban tanto y así seguimos al día de hoy. Y la empresa de energía, pues bueno, les está haciendo la vida un poco imposible, incluso a los voluntarios que han intentado ayudar a esta comunidad. Ya veremos en qué queda. De momento, en vez de 40, parece que van a ser 30 eólicos, pero bueno, ya veremos. Y ahora, pasando de los malos ejemplos y de las malas prácticas a las buenas. Ejemplos de energía arnoable y propiedad comunitaria para el desarrollo local y el respaldo ciudadano. Porque comentaros que muchas veces, cuando se habla de las energías renovables, y se les explica a las ciudadanas, se les hablan de los impactos que va a tener en la reducción de CO2, los impactos que va a tener en la generación de empleo, etc. Mi pregunta es, ¿dónde se va a generar ese empleo? Cuando tú tienes un parque fotovoltaico o un parque eólico en tierra, ¿cuánta operación y mantenimiento conlleva eso? Si no hay empresas que produzcan esa tecnología en las inmediaciones, realmente, el impacto de empleo no se va a quedar en tu comunidad. Se va a ir a otros países o a otras zonas de ese país donde se produzcan esas tecnologías y muchas veces ya no estamos hablando ni de Europa, que igual para fotovoltaica se va a chinar lo que sea, me da igual. Pero, ¿cuáles son los impactos positivos que estamos creando dentro de la comunidad cuando hacemos un proyecto de energía renovable? Entonces, para que tengáis una idea de cómo es Dinamarca también un poco. La Dinamarca rural, que sería prácticamente toda la periferia, toda la zona de la costa oeste y toda la zona del sur, sufre, como en muchos otros países y como es también aquí en nuestra zona, de éxodo o de migración a zonas urbanas. Especialmente gente joven que se ha ido a estudiar a las universidades que están en las principales ciudades y que luego no vuelven por falta de posibilidades de empleo, sobre todo de nivel cualificado. Entonces, se está dando un envejecimiento de la población, las rentas son más bajas que en el resto del país, hay una pérdida del valor de la vivienda por esa población que se está dando y cada vez hay menos servicios. Las escuelas se están cerrando, los hospitales se están centralizando, los ambulatorios se están centralizando y todo va así. Es lo que le llaman el método salami. Poco a poco vamos cortando y hasta que se termine, claro, ya veremos dónde queda eso. Y también se da por una falta de infraestructura. Si os dais cuenta, todo lo que es la zona de la costa oeste no llega a la autopista, por ejemplo. Y moverse por ahí con los medios de transporte es complicado. Hay, lo que decía, menos oportunidades de trabajo, dificultades para conseguir una hipoteca. O sea, te van a dar menos y te van a poner más trabas si tú quieres comprarte una casa en una zona rural que si lo haces en una ciudad. Porque saben que se va a depreciar el valor de esa casa en los próximos años. Entonces, es muy poco atractivo para jóvenes y para familias jóvenes. Entonces, dentro de este contexto, entre este pueblo que se llama Videsane, de unos 3.000 habitantes, y aquí las dos principales actividades económicas son el puerto y el turismo. Para que os hagáis una idea, tienen unas 6.000 casas de verano. Y son 3.000 ellos. Entonces, pues, económicamente significa mucho. Y hace unos años se dieron cuenta de que la actividad del puerto cada vez iba a menos. Porque los barcos cada vez eran más grandes y ellos no podían dar servicio a barcos tan grandes. Entonces deciden hacer una ampliación de ese puerto para poder dar servicio ya no solamente al sector que daban antes, sino también al sector offshore. Y, bueno, tienen su proyecto ya más o menos diseñado, consiguen dinero europeo, consiguen dinero danés, pues les falta algo más de dinero para hacer que ese proyecto sea económicamente viable. Entonces, lo que deciden es plantar estos tres eólicos que están ahí en la playa de Videsane, que es un terreno que pertenece al puerto. Entonces, estos tres eólicos generan anualmente una renta para ese pueblo. Y además dijeron, vamos a analizar diferentes modelos de propiedad y ver cuál es el que más nos interesa. Y entonces...